Las autoridades y los representantes de FENCOMIN deben de poner actitudes, una actitud cerrada, una actitud de total rebeldía cerrada, pues lamentablemente trae consecuencias a todo el pueblo y esta vez han ido demasiado lejos, quitarle la vida de manera premeditada, con tortura, a una autoridad que simplemente ha ido a aplacar los ánimos para que podamos establecer el diálogo, esa es la gravedad del asunto y desde el alto nosotros les pedimos a los dirigentes, a los máximos dirigentes de la FENCOMIN que es hora de que piensen en Bolivia, no solamente el sector cooperativista es Bolivia, somos todos absolutamente y en esa medida, con esa amplitud, con esa entrega, con ese amor por la patria y por la vida, por los seres humanos, tenemos que reunirnos, tenemos que hablar, pero ojo, tenemos también que investigar quienes han sido los instigadores, quienes han sido los autores intelectuales y materiales de este hecho de sangre, pero también nos solidarizamos con los hermanos y hermanas de la prensa, quienes también han sufrido los embates al hacer la cobertura en estos días del bloqueo y obviamente la gente estaba perjudicada, ¿qué tenía que la policía? Desbloquear, ¿qué ha llevado para desbloquear gases? Relataban los propios periodistas que han salido heridos, se les ha acabado a la policía los gases, tuvieron que escapar y un camarógrafo de la red, uno entiendo que corría a cuestas, lo golpearon, le rompieron la nariz, no señores, cuando uno lucha por su reivindicación, uno también respeta al otro que está haciendo su trabajo simplemente, cada quien aquí tiene una tarea que cumplir y lo que nosotros tenemos que respetar es eso precisamente.